Música SUTEF celebra sus 20 años. Para contrarrestar la crisis, organizan una fiesta con afiliados. Sí, estamos invitando a todos los docentes de Río Grande, este sábado a las 23 horas, en la Escuela 14 se va a hacer un baile, estamos organizando todo para ello, para que podamos festejar estos 20 años del SUTEF con toda la alegría y con todos los compañeros, los estamos invitando a todos los docentes de la ciudad. Pueden acercarse acá al sindicato, a Fañano, y ya pueden comprar sus entradas, la entrada sale de 100 pesos, hay consumición de bebidas gratis y mesa dulce, así que todos aquellos que vayan a participar, y también va a haber sorteos, así que va a estar bueno, va a haber bandas en vivo, karaoke, así que va a ser una noche divertida. Además se complementa con otra actividad para los chicos, ¿no? Sí, exactamente, estamos organizando también la colonia de vacaciones de invierno, que ya están abiertas las inscripciones, pueden inscribirse acá en el sindicato, en la dirección, en Fañano, o al teléfono 423-387, para niños de 8 a 14 años, va a haber una organización acá, actividades acá en la ciudad, un viaje a Ushuaia, a Toluín, bueno, estamos organizando, la verdad, varias actividades en el marco de los festejos, y también para garantizar que todos tengamos una participación dentro del sindicato, que es lo más importante para nosotros, que todos los docentes tengan una oferta desde este lugar.